¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Lo primero de todo, Sinian Quailo. Feliz año nuevo, empezamos el año del dragón, un año de prosperidad, aunque no creo que sea tan próspero como la carrera de Ric Flair, pero esperemos que sea un buen año porque el dragón así lo vaticina. Aprovecho también para saludar a Eugenio, un gran seguidor nuestro, mío y fan de Ric Flair. Hoy hablaré de una leyenda, de un mito, una figura que ayudó a popularizar el wrestling y que desde los años 60 del siglo pasado fue un fenómeno y una atracción. Una maravilla, de hecho fue la octava maravilla. Fue bautizado como el gigante gentil, pero también tuvo un lado oscuro y es lo que abordaré el día de hoy después de hacer pues una breve introducción como es la dinámica y la tónica general del Jobber. Hoy toca hablar de André el Gigante. Hoy toca hablar del lado oscuro de André el Gigante. ¡Empezamos! André comenzó a luchar a la edad de 18 años. Eso fue cuando se trasladó a vivir a París. Hasta entonces había trabajado en una granja familiar desde los 14, que es cuando dejó de estudiar. Los primeros años André los pasaría luchando en la capital de Francia, pero pronto trascendería su figura, evidentemente por su tamaño y en ese momento por su agilidad, y comenzaría también a luchar en Inglaterra, en Alemania y en otros países. En principio los más cercanos pues a su país de origen. En el año 70 llegaría a España. Lo haría tanto ese año como el año siguiente, sobre todo en la época de verano, porque en España el wrestling, la lucha libre, el catch, se dividió como en dos grandes etapas. La primera etapa fue hasta el año 36, con el año 36 como el mejor. Guerra civil, destrucción del país, reconstrucción, y ya a partir del año 44 más o menos comenzaría de nuevo a haber un circuito sobre todo de Barcelona. Y luego ya en el año 46 más o menos empezaría el de Zaragoza. Ya se empezaría a establecer como territorios en los cuales pues ya se podía comenzar a desarrollar este fenómeno tan importante que hubo. Primera etapa hasta el 36, segunda etapa básicamente y prácticamente hasta el 70 y poco. 73, 74, eso serían cuando llegó André el Gigante a España los últimos coletazos del wrestling, del catch en este caso. Había, por ejemplo, en ese momento como campeón del mundo, versión europea, que fue Hércules Cortés, con él luchó André el Gigante. También había grandes nombres, pues estaba todavía, estaba Lambán, estaba Catarecha, estaba Bengoetxea, pues de los mejores luchadores que ha parido España y que también los exportó a nivel nacional, internacional, y sobre todo en títulos europeos se tradujo ese talento que había tan grande. Pues André el Gigante llegaría en el año 70, lucharía sobre todo en el litoral mediterráneo, aunque también llegaría a Zaragoza. Entonces también luchó André el Gigante en Zaragoza. Después de su visita a España, André viajaría a Japón, donde sería una gran atracción, haciendo también pareja con uno de los mejores luchadores y entrenadores españoles. Ese caballero sería Víctor Castilla, que se hacía llamar Quasimodo porque, según él, en unas declaraciones, en una revista que pude leer, dice que él fue quien dobló a Anthony Quinn cuando hacía de Quasimodo. En el jorobado de Notre Dame, pues ya adquirió ese gimmick y lo desarrolló sobre todo en Japón porque llamaba más la atención y salía con André el Gigante, se veía como que André el Gigante era el doble de tamaño que Quasimodo. En el año 71, André también estaría comenzando a luchar para la agua porque, como he comentado en muchos otros programas, Berne Gañera, un tipo muy listo, vio un filón en André el Gigante y se lo llevó a su empresa. Ya en el año 73 lucharía la W-W-W-F. Se dice que en un año ganó 400.000 dólares de la época. André era una gran atracción pero comenzó a tener problemas. La falta de continuidad de las empresas, básicamente, porque no tenía rivales para él, porque al final tenía que hacer Handicap Match, no eran combates que lucieran porque nadie podía estar a la altura, no solo de tamaño, sino de poder desarrollar y sacarle lo mejor a André el Gigante dentro de un ring. Así que André se dedicó a ser un luchador errante, luchando para todas las empresas que lo demandaban. Todo esto cambiaría cuando el señor Vince McMahon se hizo cargo de la W-W-W-F en el año 82. Aunque en el año 79 ya le cambiaría en el nombre como W-W-W-F. Y también fundaría Titan Sport con su esposa Linda McMahon porque ya estaban moviendo hilos para hacerse cargo de la empresa del padre. En 1980, André el Gigante fundó en Montreal su primera empresa. Esta fue la que fundaría con Gino Brito y Fran Valois. Esta empresa la tendría cuatro años hasta que ya Vince no permitía que otros luchadores lucharan en otros territorios como sí que lo permitía su padre. Yo no voy a permitir que un luchador que está bajo contrato mío, no tiene seguro médico, pero está bajo contrato, no le voy a permitir que se vaya a hacer grande a otro territorio y que ese promotor saque pasta de un luchador que está en mis filas. Pues esa era la mentalidad de tiburón del señor McMahon. Durante ese tiempo llevaron a los grandes a la agua, a Puerto Rico y luego ya si hablamos de uno de los puntos principales era tener autonomía económica. Entonces, esta empresa que fundó André, pues sobre todo se hizo grande por las alianzas. Además, pues tú vas haciendo alianzas con otros territorios en los cuales tú has estado, en los cuales tú conoces y así lo que estás haciendo es fortaleciendo esos lazos y que haya una fluidez de luchadores de un lado a otro. Cosa que, como ya veis, Vince McMahon no estaba de acuerdo porque para él todos tenían que ser sus luchadores. Luego, los contratos televisivos, como también he comentado en muchas ocasiones, era lo más importante porque también da mucha libertad económica y mucha exposición del producto. André siempre se le conoció como un gigante amable, pero era un tipo chapado a la antigua, en lo que a concepción de lucha se refiere. Y ahí es donde vienen los altercados que tuvo con sus compañeros de ring. Esto es básicamente, aparte de alguna otra cosa que comentaré a lo largo del programa, el lado oscuro de André el Gigante. El lado oscuro de André el Gigante eran las confrontaciones que tenía con determinados luchadores y que André el Gigante tenía que hacer lo que él quisiera. ¿Y quién le iba a decir que no? Era André el Gigante. Pues desde luego que era bastante peliagudo ponerte enfrente de André el Gigante. Ya le llamaban a él The Boss porque era el jefe. Cualquiera le llevaba la contraria a André. Hay muchos luchadores con los que André no tuvo conexión al principio, pero que luego, pues o porque ya le comenzó a caer bien o porque ya no quedaba otra, porque iban a ser luchadores que iban a estar en el top de la empresa en la que él estaba, pues al final tienes que convivir con ellos. No puedes estar enfrentado a todo el mundo porque también pasas 300 días fuera de tu casa, aunque cuando fueras a tu casa estuvieras solo. Pero aquí por lo menos estaba acompañado y tenía que llevarse bien con alguien. De los primeros también que él le marcó el territorio fue a Hull Hogan. Al principio con Hogan no fue nada fácil. André veía a Hogan como alguien que había llegado al deporte como una estrella y que quizás iba a ser pues un hobby, algo pasajero. Iba a pasar pues una temporada luchando y luego se iría a otros menesteres. Pero en el caso de Hogan precisamente no fue lo que ocurrió. No le gustaba, André, hacer lucir bien a los luchadores noveles ni a los que no le caían bien. Entonces con Hogan era un poco complicado porque era una figura en la que los promotores comenzaban a apoyarse, pero por ejemplo André el Gigante pues se lo ponía difícil porque no facilitaba las cosas dentro del ring. Luego hablaré, por ejemplo, del combate que tuvieron en la WrestleMania 3. Con el Warrior también tuvo sus más y sus menos, sobre todo por el poco cuidado que tenía el Warrior con sus rivales. Ya sabéis que entraba como un torbellino al ring y arrasaba con todo. En varias ocasiones André le advirtió al Warrior que fuera más cuidadoso pues porque André ya no estaba en sus mejores años y cuando le vapuleaba o le daba un golpe pues André lo sentía bastante y entonces luego se tenía que recuperar y podía tener una lesión gracias a la locomotora Warrior. Le llamó la atención en varias ocasiones, no le hizo caso y le pegó un puñetazo y lo noqueó. En este caso puede que tuviera razón André, estuvo muy bien que lo noqueara, pero también es otra cosa que no se debería de hacer de puertas afuera. Estás en un ring, hay gente, está el público viendo, que se lo merece el Warrior, desde luego, pero hay maneras y maneras de hacer las cosas. Otro, por ejemplo, con el que no se llevaba nada bien sería Randy Sabas. André no quería luchar con Sabas básicamente porque era la época de embadurnarse con aceite corporal. Pues él, ya conocéis, también Jogan lo hacía, se embadurnaba en el torso y así pues parece que relucían y brillaban más. En este caso el Warrior también, solo brillaba por el aceite que se daba, no por el tipo de lucha que desplegaba y desarrollaba. Pues esto le molestaba enormemente a André el Gigante y entonces le decía, según cuenta Jogan y muchos otros, no baby oil, no baby oil. Y al final él se echaba el aceite corporal y le daba igual. Pero es lo que decía, yo no voy a dejar de echarme aceite corporal porque a André el Gigante le moleste, pero las represalias que tomaba André el Gigante era pues algo que le molestaba enormemente a Sabas porque ya estaba perdiendo pues su frondosidad capilar y entonces le despeinaba y eso le sacaba de sus casillas a Randy Sabas. Pero él decía, bueno, yo no voy a dejar de utilizar el aceite y las consecuencias es que este tío pues se lo hacía pasar un poco mal porque cuando se sentaba encima de él también en el ring pues caía a peso para fastidiar a Sabas. Pero Sabas, a diferencia de muchos otros, siempre ha sido un gran profesional. Y si Sabas entendía que no enfrentarse a André ni ir detrás llorando al señor McMahon porque daros cuenta que él era campeón del mundo, Randy Sabas. Algo de poder tendría, sobre todo cuando dice el hombre del millón de dólares que le quitó el puesto de campeón porque se lo había prometido a Bismarck Mahon pues Randy Sabas algo de esto sabía y algo de poder tenía. Pues él decía que, bueno, eran males menores lo que le ocurría cuando se tenía que enfrentar a André el Gigante. Ya sabéis que aquí en este podcast siempre se va a defender a Randy Sabas y siempre ha sido un gran profesional y siempre ha sido un tipo que ha tratado de sacar lo mejor de sus rivales en el ring como lo hizo, por ejemplo, con el guerrero definitivo al sacar los mejores combates de su carrera o a enfrentarse a quien el booker de turno le ponía enfrente y él hacía lo mejor. Fuera Gil, fuera Face, Randy Sabas siempre sacaba los aplausos del público. ¡Viva Randy Sabas! Otro caso curioso sería, imaginaros, la explosión del rock and wrestling esa conexión del año 84 que fue cuando llegó Cindy Lauper cuando empezaron a infantilizar, que siempre digo yo esto, el producto que no es un ataque sino, es la verdad, lo que hacen es infantilizarlo pero para llegar a más público. Entonces, en este caso, llegaron a la empresa los Freebirds. Esos Freebirds llegaron el 4 de agosto y tras 17 combates salieron por la puerta de atrás. Se dice que no eran muy profesionales, sobre todo a la hora de cumplir con los horarios y que habían llegado e iban de estrellas. Desde luego que era una tripla que encajaba a la perfección con ese rock and wrestling, con esa actitud, sobre todo James, pues que encajaba perfectamente con esa actitud y esa planta y esa pinta y esa cara dura y ese descaro pero aquí fue André el Gigante el que les plantó la mosca y al final se largaron de la empresa y no volvieron jamás. Luego ya sí que volvieron cuando entran en el Hall of Fame y luego James pues siempre ha estado en el lado creativo no vistiendo. Ese lado creativo no es el mejor. Algo muy parecido le pasaría a los rockers. Los rockers llegaron y solo tuvieron un combate. También se enfrentaron con André el Gigante. O sea, André el Gigante era como la persona que quería poner orden y que le cerraba las puertas sobre todo a luchadores que acababan de llegar a las empresas o decían mira, yo llevo aquí toda la vida, yo soy André el Gigante, yo soy The Boss y a mí me tenéis que hacer caso y si no me gustas te largas. Y era lo que pasó con los Freebirds y luego más tarde con los rockers que volverían pero supuestamente ya con una actitud totalmente diferente. Otro de los que se cruzó entre ceja y ceja de André supuestamente además sin ningún motivo aparente fue Iván Puski. Muchas veces el caerle bien o mal no venía con nada concreto para el señor André. Simplemente si te quería mortificar lo hacía o simplemente te ignoraba o no colaboraba en el combate. Entonces imagínate a un tipo de esa envergadura que no te ayuda nada en el ring. Eso pasó en otro caso que voy a abordar ahora mismo. André también se creía que él era quien debía o no dar el visto bueno a un wrestler y en algún caso luchadores ya estaban advertidos de ese carácter de André. Y era un problema añadido. Luchador en alerta a ver qué iba a pasar. Otro problema tendría con Bam Bam Bigalow. Bam Bam Bigalow que después de un combate con André renunció a la compañía. En otras ocasiones lo que hacía era poner a prueba a esos luchadores y desesperarlos porque no salía nada en el combate. Entonces al final es una frustración de decir estoy luchando, estoy tratando de lucir y este tío no me deja. Pero no me deja porque no le daba la gana. Pero el promotor se lo permitía. También era muy habitual que se rajara encima de ellos para castigarlo. Aquí, por ejemplo, hay anécdotas narradas por los propios afectados que no solamente se rajaba y se tiraba cuescos encima de sus rivales sino que en alguna ocasión salía algo más que aire como dijo Jake Roberts. Y también decían que esas ventosidades no eran normales porque se podía tirar más de medio minuto seguido y entonces imagínate lo que bebía y lo que comía ese caballero y tenerlo encima y que se rajara encima. Pues puede parecer gracioso, nos podemos reír porque te puedes reír pero tú ponte en la piel del otro luchador y tienes un gigante encima que no te puedes mover y se te raja encima pues desde luego que es una gran falta de respeto por mucha gracia que nos pueda hacer por no decir que es un auténtico guar. Pues sí, hay que decirlo, se dice y ya está. Ahora nos vamos a uno de los mayores incidentes que tendría. A veces en la vida te puedes encontrar con la horma de tu zapato aunque siempre te hayas salido con la tuya hay un momento en la vida que puede haber una piedra en tu camino y puede ser que tengas problemas aunque tú pensaras que no los ibas a tener. Aquí nos remontamos al 29 de abril de 1986. Nos vamos a Mie, a Japón. André el Gigante se enfrentaría a un luchador japonés a Akira Maeda. Maeda era un luchador proveniente del karate y con uno de los entrenadores más exitosos y mejores de la historia. Imaginaros, venía del karate un tipo que sabía luchar de verdad en lucha real y que lo había entrenado Goch Inoki y lo había entrenado también Tiger Mas entre otros. Imaginaros que yo ahora mismo firmaría porque me entrenara me pudieran haber entrenado estos luchadores. Es lo mejor. Además, ese estilo de lucha de llaveo ese estilo contundente ese estilo de saber desenvolverte dentro de un ring pues evidentemente lo sabía hacer Akira Maeda. Maeda debutaría en 1978 en New Japan Pro Wrestling en la empresa de Inoki haciendo sus primeros pinitos en Europa en el año 82. Allí llegaría a Inglaterra y tendría, por ejemplo, de compañero a Big Daddy y también de rival a High Stack. En el año 84 disputaría 27 combates en la WWF. Allí coincidiría, por ejemplo, con André en una batalla real que ganó André. y también tendría combates contra el padre de The Rock y también contra los Samoanos. El 25 de marzo ganaría en la WWF uno de esos títulos fantasma que de vez en cuando pues se sacaba de la manga de la chistera el señor McMahon. Eso lo que quería era tejer alianzas en este caso con Japón. Que tuviera luchadores de su empresa que viajaran a Japón a Japón no le afectaba tanto como que viajaran a territorios colindantes o en Estados Unidos que sí que era una competencia directa. Él se aprovechaba y en este caso Maeda ganaría el título internacional de la WWF que sería el primer ganador y el último porque se abandonó al poco tiempo. Ese título solo duró 120 días de vida. En ese periodo pasó a ser el internacional de la WWF al título de los pesados de la WWF porque se fundaría esa empresa de base en Tokio el 11 de abril del 84 y luego ya en julio es cuando quedó inactivo. Maeda estaría prácticamente hasta que la federación la WWF el 11 de septiembre del 85 cerró sus puertas. En el 86 volvería a New Japan donde se produjo este infame incidente. Maeda se había convertido en un gran luchador serio solvente y real. Vamos que si te ponías tonto delante de él te las daba todas juntas. Además abogaba por un estilo de lucha más purista y real. Bromas las justas. Nada de salir corriendo alrededor del ring y decir que eres un maratoniano. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Nada. Pues por eso profesionalidad ante todo. Sí. Yo soy Maeda así de claro. Seriedad contundencia lucha que parezca real y lucha que haya contacto. No hace falta sangre haciéndote un Vladín. No. A lo mejor se puede hacer en momentos determinados para dar más realidad y realismo a ese combate. Pero no todos los días. en este caso parece ser que Inoki tenía rencillas personales y André solo era una marioneta pero una marioneta que accedió a la propuesta de Inoki. El carácter de Maeda le había llevado a un enfrentamiento con Inoki e Inoki vio en este combate Maeda contra André su oportunidad para poner en su sitio a Maeda pero no contaba con la respuesta de Maeda Maeda no era cualquiera Maeda no sabía muy bien lo que iba a suceder dado que según cuenta la leyenda André solo desvelaba el final de los combates a pocos segundos de concluir eso si eras uno de los agraciados y te permitía pues que lo supieras te lo decía antes pues hazme la cuenta o te voy a hacer la cuenta o directamente no te decía nada se te echaba encima y la cuenta desde luego que iba a prosperar a su favor porque a ver cómo te quitabas a ese animal de encima Maeda sabía eso y Maeda estaba en guardia el combate es precisamente lo que no se le debe de ofrecer a los fans ese combate particularmente a mí me puso nervioso cuando lo vi y me indignaba a partes iguales no es posible disfrutarlo lo primero porque André ya estaba muy limitado físicamente y lo segundo es que era un borracho empedernido y cuando no se dormía en el ring se cagaba encima entonces ya esos años era muy difícil disfrutar de cualquier combate de André y sobre todo cuando no colaboraba al comenzar el combate ya se veía que no iba a acabar demasiado bien para ninguno de los implicados pero ninguno de los implicados me refiero a promotor árbitro Maeda André el gigante y sobre todo público ¿por qué no pensamos en el público? tratamos de coger y de tener esta venganza contra Maeda delante de todo el mundo y al final el que sale perjudicado es quien ha pagado esa entrada y que está allí viendo el espectáculo que vaya espectáculo por cierto sonó la campana e incluso André estaba vuelto de espaldas y no le hizo caso a su rival estaba hablando ahí le daba igual cuando le pareció bien pues se dio la vuelta y ya se encaró con Maeda no se sabía realmente ni lo que iba a durar el combate ni de quién iba a ganar el combate ni cómo iba a discurrir ese combate así que Maeda pues tiene que empezar a luchar tiene que empezar a tomarle la medida a André Maeda empezó a atacar con patadas los femorales de André el gigante Maeda intenta agarrarle pero André se dejó caer hacia adelante se cayó encima de él y desde luego que aquí sí que comprometió su femoral izquierdo y su tobillo derecho porque le cayó con todo su peso encima y estaba Maeda pues totalmente plegado debajo de él ahí podía haber sufrido una lesión real porque ese peso encima con articulaciones hiper extendidas pues podía haber tenido desde luego que un problema Maeda pudo mucho pudo poco se acercó a las cuerdas se acercó también al al esquinero del ring y ya pudo zafarse y ponerse de pie de nuevo aquí chocó contra el cuerpo de André y André le arreó un manotazo se lo sacudió de encima y Maeda se llevó la cara a la boca porque notaba pues que igual tenía sangre porque le había dado un guantazo bastante importante entonces ya aquí André ya estaba marcando las pautas que iba a seguir entonces Maeda ya se puso evidentemente a la defensiva esto no era una tontería se estaba convirtiendo en algo real y Maeda sabía luchar de manera real quizás nunca había tenido un rival como André el gigante pero todo era un reto y esto desde luego que lo fue Maeda se encontraba contra un muro todo el rato contra un muro no el muro mi amigo de Elche un abrazo y un saludo para él y muchos éxitos este año este año del dragón muchos éxitos para el muro pues este muro era mucho más violento y era un muro mucho más peligroso porque era André el gigante André se lo llevó al suelo y le intentaba hacer como una especie de full Nelson media Nelson una André Nelson vamos porque pues lo que hacía era cogerle los brazos y retorcerle como podía y echarle el peso de su cuerpo encima entonces Maeda desde luego que estaba muy incómodo y estaba pensando qué podía hacer para salir de esa situación y cómo podía afrontar pues este combate André se estaba dando cuenta que la lección que le había dicho Inoki que le tenía que dar a Maeda no estaba saliendo como quería porque Maeda estaba respondiendo con lucha a su actitud se movía más el árbitro que André el gigante árbitro que curiosamente era el que siempre le acompañaba a André cuando hacía estos viajes internacionales pues era pues como un poco el asistente pues era árbitro también desde luego que estaba a favor de André el gigante era su amigo y era quien siempre le arbitraba y supongo que estaría al tanto de lo que iba a pasar aunque él se notaba un poco nervioso desde luego porque es que nervioso estaba lloviendo el combate más nervioso estaba él porque no sabía qué iba a pasar y entonces estaba él en el medio un André ciego tambaleándose era derribado una y otra vez cada vez que se recuperaba cada vez que se ponía de pie que recuperaba la verticalidad iba Maeda y lo tiraba al suelo también la técnica de Maeda era dar vueltas sobre él como un satélite y entonces André se veía que se estaba mareando más todavía de lo mareado que iba porque el señor Andrés Gigante iba como una cinta de lomo adobado iba peor que las grecas se veía perfectamente visto que esto no se avanzaba hacia ningún lado porque no se avanzaba lo único que se veía era Maeda golpeando patadas en la rodilla en el en el isquiosural estaba continuamente golpeando a André y a André se le veía en la cara pues que también le estaba haciendo daño pero es que no se podía hacer otra cosa a los 20 minutos de este lamentable espectáculo salió Inoki y subió al ring y siguió la misma dinámica luego bajó Inoki es como para que vieran mira estoy aquí Maeda vamos a hacer esto un poco mejor un poco mejor que tú has sido quien ha montado este follón tú has sido quien ha convencido a André para que le dé una lección a Maeda y esto está saliendo fatal André seguía tumbado en la lona no se podía poner de pie y en esta esquema Maeda pues intentó cubrirlo para que el árbitro hiciera la cuenta de tres y el árbitro se negó a hacer la cuenta y dijo que no que esto había acabado que esto no iba por ningún término eso cabreó muchísimo a Maeda se bajó del ring empezó a pegar patadas a las vallas puñetazos al ring y ya subió y aquí ya se montó la mundial porque estaba el lado de Inoki de André y los acompañantes y luego Maeda que iba pues con su séquito y entonces uno del séquito sí que le estaba increpando bastante a Inoki y parecía que iba a haber más problemas de los que ya estábamos viendo en el ring esto fue un serio ejemplo de cómo rencillas personales no se pueden tratar de resolver en un ring y más por terceros y ofreciendo un espectáculo vergonzoso a los fans y a los asistentes una de las grandes meteduras de pata en la carrera de Inoki y otra mancha más en el historial de André el Gigante en muchas ocasiones promotores han intentado dar escarmientos a luchadores por parte de otros luchadores pero luchadores como profesionales se han negado como lo dijo el Iron Seek que le ofrecieron partir de las piernas a Hogan para que no comenzara la Hulk y ese reinado de Hogan que se han cumplido 40 años y tenéis análisis en el canal también cuando Ole Anderson les ofreció a los Road Warriors también pues algo de dinero por partirle las piernas a los Brisco pero porque los Brisco habían montado el follón de venderle la empresa Georgia al señor McMahon para que saliera en el espacio televisivo de Turner en el World Championship Wrestling en este caso tampoco los Road Warriors accedieron porque dijeron que eran profesionales y eso no le podían hacer a un compañero aquí parece que esa profesionalidad era la que carecía André porque se creía que estaba por encima del bien y del mal y además con el beneplácito de Antonio Inoki volviendo como os he comentado al caso Hogan y la rivalidad de André era tan alargada la sombra de André y su reputación que Hogan no se fiaba de él y no sabía cómo iba a quedar en ese combate de la WrestleMania 3 también os digo cualquier declaración y palabra de Hogan hay que ponerla en cuarentena todos conocemos a Hogan y las mentiras de Hulk Hogan imaginaros el poder que tenía Hogan en esa época y que no tuviera el control de ese combate pues era insólito estaba nervioso es que me va a subir al ring y André ¿qué va a hacer? no me va a dejar hacerle un slam no me va a dejar luchar me va a dejar en ridículo pues todo eso era lo que le rondaba la cabeza y todos esos miedos pues se disiparon cuando André le permitió hacer el slam y además le permitió que le ganara en esa WrestleMania 3 según declaraciones de Hogan Hogan escribió el combate entre André y él sin que André lo supiera estaba Vince con él estuvieron pues guionizando ese combate curioso es que diga esto Hogan de guionizar combates cuando nunca lo había hecho cuando sí que se sabe que en esa WrestleMania 3 nada más y nada menos se produjo el mejor combate de la historia de la WrestleMania Macho Man Randy Sabas campeón intercontinental se vería las caras contra Ricky The Dragon Steamboat y Randy Sabas escribió guionizó ese combate y le hizo al dragón hasta la saciedad ensayar 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 para que saliera perfecto que casualidad que Hogan también escribió el combate de André el Gigante pero con una gran diferencia mejor combate de la historia contra uno de los peores combates de la historia Hogan otra vez salís perdiendo otras broncas y problemas con otros luchadores por ejemplo es el que tendría con Blackjack Mulligan Blackjack Mulligan era un tipo muy grande también era un tipo muy alto era un tipo muy rudo luchando pues cuando acababan de luchar pues iban al bar o iban a donde se alojaban o habían adquirido un apartamento iban al apartamento donde fueran y se ponían hasta arriba de beber en este caso de cervezas de tequila de lo que había allí y en estas pues empezaban a discutir empezaba pues tú eres tal tú eres cual y en estas que Mulligan le pegó un puñetazo en la cara a André imaginaos la que se organizó destrozaron completamente el apartamento y luego de quién era el apartamento pues ni siquiera luego le devolvieron la fianza obviamente porque habían destrozado imaginaros André el Gigante y Blackjack Mulligan peleándose en un apartamento pues eso era como meter un elefante en una cacharrería pues destrozado absolutamente todo pues otro de los problemas que surgen de la ingesta el consumo y el abuso del alcohol tampoco hay que banalizar con el tema del alcohol el alcohol ha destrozado muchas vidas ha destrozado muchos matrimonios muchas familias por lo tanto que nos parezca gracioso que André el Gigante suba borracho al ring en horario de trabajo por decirlo así pues a mí no me hace ninguna gracia te puede parecer gracioso que se quede dormido dentro del ring en un pleno combate pues eso de profesional tiene poco pero ya cada uno juzga a su criterio pues los hechos que acaecen tanto en el wrestling como en su vida habitual habitual y normal otro con el que tuvo problemas pero de verdad fue con Bad News Brown este era uno de los tipos más peligrosos del negocio del negocio que Bret Hart salía llorando cada vez que luchaba contra él porque le hacía pupa es que me hace pupa es que uff es que me pega muy fuerte pero es que esto es wrestling mi niño ¿qué quieres? a ver yo que sé a ver te dedicaba a ser futbolista que aún no te han dado una patadilla estás dando volteretas Bret Hart hubiera sido un gran futbolista yo abogo por Bret Hart futbolista que hubiera jugado en el Real Madrid un saludo a los del Real Madrid André ni hablaba muy fluido inglés ni ni se le entendía ni tenía un acento nada fácil pero parece ser que sí que había aprendido muy bien la palabra n esa palabra n que está prohibida decir en Estados Unidos por lo denigrante que es pues imaginaros os explico Japón terminan la velada se montan en una furgoneta hasta llegar al lugar donde iban a descansar Bad News Brown pues medio cansado medio dormido dentro de la furgoneta estaba si no recuerdo mal Hulk Hogan y un par más y André ciego como iba como siempre nada nuevo en el horizonte pues empezó a meterse pues con los negros y empezó a decir la palabra la n word n word que llaman en Estados Unidos hasta que Bad News pues cogió y le pegó un grito y le dijo que tuviera cuidado con lo que decía y que respetara porque lo que estaba diciendo desde luego que no era de recibo y André le dijo que se fuera a la mierda entonces ya lo que quería Bad News Brown aún encima de que te están insultando que te manden a la mierda Bad News Brown cogió paró la furgoneta salió y le dijo a André que saliera que se lo dijera a la cara que si era tan valiente que si decía tan libremente esa palabra que se la dijera él a la cara y el gigante dijo que no que no salía yo creo que no salía porque no podía y si hubiera podido pues Bad News Brown le hubiera dado de lo lindo pues porque estaba en mejores condiciones Bad News cabreado se fue al hotel no pegó ojo en toda la noche y a la mañana siguiente era inevitable el encuentro ese encuentro se produjo y entonces Bad News le dijo André vamos a la calle y André le dijo que no porque se pensaba que se iban a pegar y no le apetecía pues iría con resaca y se acababa de levantar no le venía bien y Bad News le dijo que no que solo quería hablar con él y no delante de todo el mundo entonces salieron le explicó que era una falta de respeto que eran compañeros que tenía que hablar con propiedad y básicamente eso que si pasan muchas horas juntos y que si son compañeros pues tienes que tener cierto respeto y si no lo tienes pues si vas a tener problemas en ese caso André le pidió perdón y al parecer pues esas rencillas que tenían quedaron apartadas según dice Bad News nunca fueron amigos pero tampoco eran ya enemigos dejaron de serlo por lo tanto ahí empezó y acabó ese problema ese enfrentamiento Bad News André el Gigante y ya para concluir la vida de André se pasó en 46 años 46 años de dolores borracheras y peleas varias y sobre todo soledad André ha pasado a la historia como uno de los más grandes como un icono del wrestling famoso en Europa Canadá México Japón y Estados Unidos una leyenda un tipo que ayudó a hacer grande este negocio pero un tipo que precisamente no destacaba por su profesionalidad gracias a él tenemos el Hall of Fame aunque no sea de mucho valor pero por lo menos hay luchadores que se le recuerda por el homenaje que le hacen en el Salón de la Fama André el Gigante nos dio una de las mejores rivalidades no en calidad pero sí en historia y en audiencias millonarias allí donde lo llamaban acudía y allí donde lo llamaban llamaba la atención por su planta y además porque fue el mejor reclamo para el negocio André ayudó a convertir en espectáculo el wrestling y eso evidentemente no se lo puede quitar nadie y yo no se lo voy a quitar André el Gigante es una de las figuras míticas de la historia del wrestling aparte trascendió anuncios publicitarios trascendió al cine entonces evidentemente hay que reconocer y valorar la figura de André pero queda dicho en el programa de hoy el lado oscuro de André el Gigante y hasta aquí hemos llegado chicos chicas nos vemos Shgu�os h can chicas 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 gases o ¡Suscríbete al canal!